Reporte cien. El doctor Alejandro Fragoso Salazar es investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, responsable de vinculación de la Dirección de Recursos Naturales, y es patólogo aviar, le agradezco que nos tome una llamada esta mañana, doctor Fragoso, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. ¿Qué información tiene, doctor? Habla el gobierno estatal de cuatro granjas, me imagino que son dos adicionales a las dos que ya teníamos conocimiento, o son otras cuatro a las dos que ya teníamos conocimiento. No, no, son en total como dice usted. Este, ahorita lo que podríamos decir es que está controlado, las aves enfermas ya no están. Sí. Fueron sacrificadas después de los protocolos internacionales que hay, y quiero decirles que cuando el problema inicial en principios de año estuvo en los Estados Unidos, en Iowa, en la parte de Minnesota, y se les brincó a ellos a siete estados más, este, y nosotros podemos decirle que el primer caso, en marzo, en 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 Durango, se hizo el protocolo con prácticamente con todas las de la ley, y se contuvo hasta ahí. Lo que nos llegó a nosotros es las aves migratorias, definitivamente son las transportadoras de este virus, y y para la avicultura, el el trimestre final del año y el inicial, son de de alarma total, porque ahorita vienen las de del polo norte, empiezan, pasan por todo Canadá, Estados Unidos, llegan con nosotros, y se van hasta hasta la Patagonia, hasta el cono sur, donde se juntan todas allá, y y el riesgo más inminente donde toda la avicultura del país cierra puertas y todo, es el de enero, febrero y marzo todavía de las que vienen, entonces esto nunca nosotros, eso no esperábamos que fueran estos meses, porque pensábamos que de aquí del norte no había tanto problema. Sí. Y lo esperábamos más que nada en las fechas de enero, febrero y marzo. Sí. Pero a lo que corresponde aquí, este, ahorita ya está el barrido en todas las granjas de acuerdo a los protocolos, los anillos que están establecidos como, es una enfermedad de reporte obligatorio, y es un virus de alta patogenicidad, pues se llevan a cabo unos protocolos de acuerdo a la Organización Mundial de Salud Animal y la Organización Mundial de Salud. Sí, se sacrificaron trescientas mil aves en los primeros dos lugares, dos sitios donde se encontró gripe aviar, en estas otras dos granjas, ¿cuántas aves se sacrificaron, doctor? ¿Tiene el dato? Ahorita van, o sea, quinientas mil, porque son, hablan de cuatrocientas noventa y cinco mil, pero son quinientas mil aves, que representa el cero, o sea, el punto cero cinco por ciento de la capacidad. El cero punto cero cinco por ciento de la capacidad. Punto cero cinco. Punto cero cinco por ciento de la capacidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas aves hay en granjas, en Sonora? En Sonora tenemos aproximadamente ciento diecisiete millones de aves productora de huevo para plata. Ciento diecisiete millones de aves. Ciento diecisiete. ¿Perdón? Diecisiete millones. Diecisiete millones de aves. Sí. Diecisiete millones de aves. Independientemente de las crianzas, las reproductoras, las progenitoras, las ligeras y pesadas. Sí. Diecisiete millones de aves y han sido sacrificadas quinientas mil, es decir, por lo que entiendo, es un porcentaje mínimo. Sí, señor. Sí. Esto no tendrá efectos todavía entonces de continuar o de contenerse en la economía, porque inmediatamente cuando pasa esto, pues sube el precio del pollo, del huevo. No, hay una duda también con respecto a la gente, me preguntan con respecto al pollo. Aquí en el Estado de Sonora no se produce pollo. Bien. El pollo que se vende lo trae Machoco de Sinaloa, de Culiacán específicamente. Y con respecto a huevo, yo he estado colaborando con la gente que llegó de México y la gente que viene de Hermosillo, de Seracica, yo los he estado transportando algunos de ellos para sus monitoreos y el barrio que se está haciendo, y hasta ahorita las granjas que se han estado monitoreando están libres. Entonces, las aves positivas ya se sacrificaron y esperemos, tiene que ser así, tener confianza de que todas las cosas se están haciendo como se debe hacer. Sí. Alejandro Fragoso, Salazar, ya en una conversación previa usted nos aclaraba, esto no representa riesgo para el ser humano. No, no, eso es un virus A, que está identificado, tipificado, como un H5N1, sus características son muy agresivas, atacan las vías respiratorias, un periodo de incubación hace tres días, y su vía de acceso es ocular, nasal, digestivo, y solamente es específico en el caso de las aves. Hay historia en Taiwán y en Vietnam hace cuatro años, de siete gentes que tuvieron problemas con el virus, pero unos asintomáticos y otros con problema ocular, que prácticamente muy sencillos, ¿no? Sí. Muy sencillos, pero también hace cuatro años, entonces eso lo ha leído la gente porque lo han estado publicando, pero fueron casos asintomáticos hace más de cuatro años y en esa región donde la gente vive prácticamente dentro de las vías. Sí. Quienes en casa tienen gallinas, quienes en casa tienen gallos, periquitos, canarios, pericos, cotorras, cacatúas, pájaros domésticos, aves domésticas, ¿deben preocuparse? Sí, sí, deben de tomar precauciones, así como lo hicimos los humanos con el COVID, tiene que hacerse los agricultores cerrar candados, cero excesos, desinfección inmediata de sus sacos, insumo del alimento, cajas, empaques, filler, todo, y las amas de casa o los galleros o la gente que tengan ocho, diez gallinitas, tendrán que cerrarlas y tendrán que evitar que los pájaros silvestres se les acerquen, tumbar los nidos que están arriba de los techos de las casetitas pequeñas que tienen pequeños agricultores y están muy pendientes porque el virus se transporta por el viento, por los pájaros, por los insumos. Sí. Le agradezco mucho, Alejandro Fragoso Salazar, entonces hay que tener medidas precaución con las aves domésticas, me repite, ¿qué medida es la principal de precaución con las aves domésticas? Bioseguridad total, bioseguridad. Igual como lo hicimos nosotros que nos estamos protegiendo del COVID, a esos animalitos, este virus ataca a todas las aves, a las aves de ornato, a las aves migratorias, a las aves domésticas, y hay que cuidarlas. ¿De qué manera se cuida un ave? Evitando acceso de de gente extraña, que no recibo, por ejemplo, si alguien tiene periquitos y canandras y canarios, y y tienen un compadre, un amigo que tiene gallos en otra parte, o que tiene un rancho donde tiene ganado, que que evite. Contacto. Contacto con esos animalitos, si va a llegar el compadre, pues que se ponga animando en el fondo las jaulas, dejo de él. Sí. Distancia. Muy bien. Doctor Alejandro Fragoso, gracias, como siempre. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100